El secretario de Seguridad Pública Israel Patrón confirmó el robo de una patrulla de la policía estatal y tres vehículos particulares más. Según los reportes, los hechos ocurrieron en diferentes momentos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, cuando primeramente dos sujetos a bordo de un vehículo robaron la patrulla que había acudido a atender un reporte de un accidente en esa vía. Kilómetros más adelante, uno de ellos se robó una camioneta y minutos después, una más. Aún y cuando la policía Michoacán persiguió al delincuente, este no conforme y en clara huida se internó en una huerta de aguacate ya en las inmediaciones de Uruapan, y ahí se robó una camioneta más en la que logró escapar. El secretario patrón confirmó que las unidades fueron recuperadas, pero el delincuente no fue capturado. Jasmine Ferreira, Respuesta.